¿Qué es la participación de la ciudadanía? No solamente es exhortación, sabemos que hay periodos como Navidad, Carnaval, donde bajará obviamente el interés del proceso, pero es importante que no solo los medios de comunicación sino los propios actores que están impulsando este referendo y están adhiriéndose a una de las opciones puedan generar espacios de debate, puedan opinar en los medios. Nunca será suficiente, mientras más debate haya, mientras más debate público haya, mientras más opiniones se estén emitiendo, ojalá plurales, será mejor para la participación informada de la ciudadanía. Entonces, como Tribunal Supremo Electoral, mantenemos nuestra exhortación a todos los actores para que generen debate, para que generen opinión, para que el tema sea parte del debate público, para que la ciudadanía esté debidamente informada sobre lo que se va a decidir el 21 de febrero.